Hola Libra, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 23 al 29 de diciembre. Libra, aquí estas cartas me hablan de mucho movimiento en la parte profesional o en la parte laboral. Aquí veo noticias que llegan, veo cambios que has estado esperando y al fin comienzas como a percibirlos. Y esta carta también del 5 de oros me piden que tengas prudencia con tu economía, porque es posible que comiences a vivir o estés viviendo ahorita una etapa como de cierta prosperidad, tal vez recibiste un pago, está entrando más dinero que el que estuvo entrando hace varios días, porque también veo que tuviste como una época de desequilibrio, un fuerte desequilibrio durante este año y comienzas como a recuperarte, nuevamente a capitalizarte. Sin embargo aquí estas cartas advierten que esa recuperación va a ser paulatina y debes como tomar previsiones para que no comiences a gastar más de los ingresos que puedas estar teniendo. No me habla de que vas a estar pasando por una crisis económica, pero sí me dice que debes ir haciendo algunos ajustes para que comiences a capitalizarte y no que te vuelvas loco comprando y gastando y mañana puedan presentarse gastos que sí podrían desestabilizarte. Vamos a ver ahora específicamente en la parte laboral. Ok, aquí yo veo en estas cartas como te dije que comienza como a aumentar tus ingresos. Aquí veo reuniones, veo como situaciones en las que no te sientes totalmente cómodo porque es como que estuvieses haciendo tareas o recibiendo instrucciones que no te terminan de convencer. Es como si, no sé, yo siento que tú en el lugar de trabajo donde estás ahorita no te sientes pleno del todo porque puede que estés haciendo lo que te gusta pero no con las personas que tú quisieras o puedes que estés trabajando en un ambiente bien chévere pero no es lo que a ti te gusta hacer. Pero definitivamente aquí hay algo que a ti te gustaría cambiar. Veo también reuniones en las que van a estar tocándose puntos sobre nuevas responsabilidades, nuevas tareas o es posible que también estén hablando de nuevos proyectos y cuánto te van a estar pagando en este próximo ciclo. Vamos a ver ahora específicamente en la parte del amor. Ok, aquí veo como, no sé, es como si te estuvieses escondiendo o te sintieras solo. Sí, pero definitivamente aquí te veo solo, ya sea porque te toca estar solo o porque tú decides tomarte unos días como para reflexionar, para saber qué vas a hacer. Pero yo te digo una cosa Libra, esta soledad no va a durar mucho tiempo porque esta carta, es más, yo te lo venía diciendo desde hace varios días. Esta carta y esta carta del haz de oros me lo confirma. Aquí definitivamente veo mucho movimiento para el final de año y principio de enero. De hecho, hasta mediados de enero, no te voy a decir que mediados de enero, ya después de mediados de enero ya no va a haber amor en tu vida. Pero va a haber mucho, mucho movimiento desde ahora hasta esa fecha aproximadamente. Porque aquí veo, no sé, como, no sé si será alguien nuevo o alguien, perdón, alguien de tu pasado, pero es posible que también puedas estar conociendo a alguien nuevo que no sé, que te va a poner como, no sé, como en tres y dos, como que si sí o que si no, este, me atrevo o no me atrevo. Y no sé, es como que después de un tiempo de sequía, como que ahora te estuvieses abrumado y teniendo que decidir entre dos o más personas. Así que, bueno Libra, si vas a estar tomándote unos días solos, yo te recomiendo que los disfrutes porque a partir de estos próximos días va a haber bastante movimiento en esta área. Libra, espero que te haya gustado esta lectura y si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y que pases una feliz Navidad.